Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el barrio de Xochiaca del municipio de Chimalhuacán, aún no se supera la tragedia que viviera la pareja de novios, Alejandra de 15 años, quien fue violada por un policía, y el asesinato de su pareja, Víctor Manuel, por tratar de defenderla. Ahora su familia se siente amenazada. Esas llamadas me las empezaron a hacer el día de ayer, ayer en la mañana. No me dicen nada, nada más suena el teléfono, yo contesto, bueno, bueno, y nada. Lo apagan y vuelvo atrás, bueno, bueno, nada. Y yo trato de identificar el número, pero ahí dice número desconocido, o sea, no se marca el número. Entonces en la noche me volvieron a volver a llamar otra vez dos veces. Yo tengo miedo de hablar, de decir todo lo que más que nos faltó, por ejemplo, en la declaración que hice, yo tengo miedo de mezclar a estas personas porque no sé cómo vayan a actuar. Afirman que se ha registrado irregularidades en torno a la investigación de este caso, pues el director de turno dejó escapar a los policías responsables, pues incluso se presentó al hospital donde se encontraba la menor. Se le dijo al comandante de esos policías, supuestamente que no sabía cómo se llamaban, no los encontraban, no nada. Y yo le había explicado yo al comandante, cuando el comandante se me puso a decir todavía que él tenía que comprobar las cosas, a ver si eran ciertas. No tenemos el nombre, no nos lo han dado. Fue la persona que los encubrió. En el momento que, bueno, mis papás, al momento de llevar a mi hermano al hospital, dicen que él ya se había presentado, el comandante ya se había presentado al hospital. Y no dieron ni copias ni papeles de nada de lo que se le hizo a mi hermano, de lo que pasó, nada. Ahora tienen miedo de que les pase algo en venganza porque los denunciaron. Bueno, hasta ahorita nos han dicho que los están buscando, que ya fueron a sus casas, pero que ya lamentablemente se dieron a las fugas y que el comandante que los encubrió nada más iba a ser destituido de su cargo. Pero que no lo podían, ¿cómo se llama?, despedir porque él podría hacer algo en contra de nosotros, atentar. Aunque ya no confían en las instituciones, piden que se les dé seguridad principalmente para los otros hijos que hay entre ambas familias. Mi esposo le pidió al presidente que si podía poner una patrulla permanente aquí en la casa. Por lo mismo de que tenemos miedo que nos llegue a pasar algo. Información de María de los Ángeles, Velasco, Noticias, Cadena 3. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!